Queridos compatriotas, los hemos escuchado, hemos oído la voz de todos los hermanos ecuatorianos, hemos recorrido muchas provincias y hemos avanzado con varias decisiones. Por ejemplo, y con respecto a las necesidades de nuestro campo ecuatoriano, de nuestro querido campo ecuatoriano, primero, vamos a hacer un registro de las camionetas que, en el campo, sirven para el transporte de pasajeros y alimentos. Esa es una función muy importante para el campesino y su familia. Lo mismo haremos con las motos. Nuestros tenientes políticos informarán en sus respectivas parroquias cómo funcionará este registro. Un segundo punto. Ya Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional y Banco del Pacífico se han desplazado al campo para ofrecer créditos a los cebolleros, a los lecheros, a los paperos, a los bananeros, a los maiceros o a nuestros arroceros. Tercero. Abriremos decenas de centros de acopio de estos mismos productos para lograr que el productor venda mejor el resultado de su trabajo, para que el consumidor acceda a ese mismo producto más barato. Más de siete manos, más de siete manos pasan entre el productor y el consumidor final. Eso hace daño a todos. Eso hace daño a todos. Cuarto. Encargué al Ministerio de Agricultura que cada semana organice ferias, llamadas, así, de la mata a la mesa, sí, de la mata a la mesa a lo largo y ancho de Ecuador. Aprovechenlas. Compren directo a quien produce. Ahorren, compatriotas. Ayudémonos entre todos. Quinto. He visto madres pobres pagando cantidades insólitas en transporte al colegio para sus hijos. Cuando en su mismo barrio o ciudad tenían una linda escuela, que hoy está cerrada. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para reabrir más de 500 escuelas rurales en un año que sin ningún sentido, que sin ningún sentido, la cerraron en el pasado. Vamos a sumar en esta cruzada a cientos de empresarios que ya nos han ofrecido sacar de sus bolsillos el dinero para ayudar a sus comunidades vecinas. Sexto punto. Vamos a revisar exhaustivamente el examen ser bachiller. Qué doloroso. Qué doloroso es ver tantos jóvenes, sobre todo del campo y los barrios periféricos, deambulando por las calles con la frustración de no haber podido seguir la carrera de sus sueños. Tener un examen único para juzgar y calificar a todos nuestros jóvenes por igual es injusto, es discriminatorio. Ecuatorianas y ecuatorianos, estamos pidiendo que los que tienen una vida holgada dejen de ganar un poquito de dinero para ganar algo que es irreemplazable, algo que no se puede comprar, que es la paz. He ordenado a mis ministros reforzar su trabajo en el campo, trabajar de la mano con ustedes. El mejor escritorio es la casa del vecino, la chaca del campesino o la cocina de la madre de familia. Con ellos deben estar dialogando mis ministros y a ellos les vamos a responder. La paz, queridos compatriotas, es nuestra bandera. El empleo, nuestro objetivo y la justicia, debe ser siempre nuestro emblema. Para esto fui elegido, para esto estoy trabajando, en esto concentraré todas mis fuerzas hasta el final de mis mandatos y hasta el final de mis días. Buenas noches y muchas gracias.